Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre, rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre, rapidito. Nos acompañan los delegados, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Lo que vemos al Chontico Millonario, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Cinco. La segunda balota es la número... Uno. Vamos con la tercera balota, que es la número... Estamos a la espera de la tercera balota, que es la número cuatro. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador. Es la número cinco. 51.45 es el Chontico Millonario para hoy, domingo 6 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores. Y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Felicitaciones.